La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana decomisaron 700 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, y arrestaron a 11 personas, entre ellos extranjeros, implicados en una red de narcotráfico internacional. El decomiso se produjo en la comunidad de Niguas, San Cristóbal, donde además se ocuparon cuatro fusiles, una metralleta, cuatro chalecos antibalas, un jacket blindado, dos jipetas y más de 200 municiones. Dichos narcóticos fueron introducidos presuntamente desde las costas de Colombia, en una embarcación tipo Go Fast, siendo hundida por sus tripulantes a unas 20 millas náuticas, frente a las costas de Niguas, recuperada posteriormente por equipos de fuerzas especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Durante esta operación fueron apresados los tripulantes de la embarcación. Por el caso resultó herido de un impacto de bala un señor de 35 años de edad, quien impidió el paso a los narcotraficantes.